¿De qué me quiero quedar? Me quiero quedar con lo positivo. Con el acuerdo. Eso es lo positivo. Que se estuvo negociando, que hubo muchos problemas, que hubo una huelga tremenda, que hubo un parón en las negociaciones, pero al final se llegó al acuerdo. Y dice usted, es que... No, es que fue la presión sindical. Posiblemente. Los acuerdos se llegan por muchas causas y todas son buenas si se llega al acuerdo. Pero, curiosamente, con este mismo ministro acabamos también de tener un acuerdo en el TASLIS, en lo cual pone de acuerdo a tres comunidades autónomas de distinto signo político y a los sindicatos. ¡Qué casualidad! Me pregunto yo. ¿Cómo un ministro tan enfrentado a los sindicatos consigue esos acuerdos? El acuerdo da vida y crea futuro en las comarcas mineras en una situación distinta y difícil, pero con una esperanza, que el ministro ya hizo en más exposiciones públicas. ¿Dónde está la esperanza? Que a más del 18, el gobierno lo que quiere es seguir con la minería. Eso que ustedes dicen en la prensa no es que el PP en su genética es ir contra los mineros. La genética del PP, que es el que está salvando la minería permanentemente. A continuación, para cerrar el turno de intervenciones, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Ovidio Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por comparecer hoy aquí, prácticamente a los dos días, de firmarse este acuerdo sobre la minería para mandar a Europa. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Para responder las preguntas o las observaciones planteadas, tiene la palabra el señor ministro. Muy bien, muchas gracias.